Bueno, le quería invitar a la gente que nos acompañe el 10, el domingo 10 de octubre, que ellos cumplen 10 años de que partieron al Reino del Señor. Y bueno, lo queremos hacer un homenaje hermoso a ellos. Sé que no va a volver a ser lo mismo de antes, pero por lo menos los recuerdos siempre están en nuestros corazones. Y bueno, este domingo los esperamos en Palo Marcado, Ruta 66, para que nos acompañen con el aniversario de los chicos. En la misa se va a presenciar el padre Schiziarini a horas 11 y media. Y bueno, le esperamos a toda la gente que nos acompañe, amigos. Y bueno, les espero, la verdad, que nos acompañen y yo creo que, por lo menos para recordarlo a ellos de la mejor manera. Y como siempre, todos los años es el mismo dolor y la misma tristeza, pero aún así seguimos adelante. ¿Cómo fueron estos 10 años? Seba, pues sabemos muy bien que se van a tener diferentes situaciones. Las policías que no salieron como ustedes querían, no se hizo, o la justicia como ustedes dicen también. Esta situación, ¿no?, de llevar justamente año tras año este difícil momento para ustedes y para todas las familias, para las cuatro familias que tuvieron estas pérdidas. Sí, la verdad, mira, no tuvimos justicia. Como hay siempre, hay digamos una ordenancia que lo defiende a los accidentes de tránsito, que lamentablemente ellos, si usted atropella o mata a alguien, la verdad, la ley sale a favor de ellos y es una injusticia. Porque la verdad, nosotros perdemos un ser querido. Yo sé que no soy yo la única porque tal vez mucha gente ya perdió y lamentablemente la siguen luchando. Como ser Báez también, que lo está peleando y hasta el día de hoy no encuentra justicia. Y imagínese, así que es una tristeza enorme, una bronca, impotencia, porque tendría que haber leyes que amparen los accidentes de tránsito. Y lamentablemente no, no lo hay. ¿Mucho dolor en las familias? Claro, muchísimo dolor. Los recuerdos siempre están. Imagínate, imagínate una fiesta, el día de su cumpleaños, que es donde duele mucho más, porque uno, viste, se imagina, bueno, en la mesa y no está. Lamentablemente lo tenemos que recordar en un cementerio, en una gruta y lamentablemente no es la mejor forma, pero bueno, qué vamos a hacer, son cosas de la vida. Pero aún así, yo creo que tendría que haber una ley que ampare los accidentes de tránsito. Hablaste de los accidentes de tránsito y permítime que te pregunte por este tema, porque han pasado 10 años, ¿no?, de este accidente trágico. Y vemos que en el lugar sigue prácticamente lo mismo, no hay iluminación, no hay absolutamente nada, señalización ni nada. ¿Es así, no? Sí, la verdad que, así como vos decís, no hay señalización, incluso siempre hay accidente de tránsito en ese lugar donde murieron los chicos. Sí, donde murieron los chicos. Yo creo que tendría que haber señalización o, no sé, a ver, porque no hay nada, hasta el día de hoy no hay luces, todo apagado, se ve oscuro, no se ve nada. La verdad, estamos así, en la nada, así que, a la intemperie de Dios, ¿viste?, porque no sabemos si venimos o no volvemos a casa, o si vamos o no regresamos, esa es la cuestión. ¿Pedido seguramente para las autoridades correspondientes? Sí, pedido a todas las autoridades, al gobernador, a los diputados, que hagan leyes, pero que valgan la pena y leyes para defender los accidentes de tránsito a las víctimas, que son muertas, que los matan, que sin piedad y realmente no hay justicia. Esa es la única verdad. Bueno, Eva, muchísimas gracias por... De nada, de nada, muchas gracias a ustedes por su predisposición y bueno, los esperamos, ¿no?, el domingo a las once y media en Palo Marcado. Perfecto, ahí está. La palabra de Eva Carina Rojas.